El hecho de tú haber puesto la bomba, cabrón, en verdad, quizás esto viene de un tipo que se acuerda de comprar CD y estar mirando así mientras escucho la música, el CD, abriéndolo y leyéndolo, pero el cover es bien importante. ¿Por qué tú decides poner la bomba? Es que esa bomba, brother, representa lo que soy yo, esto, dónde estamos, de dónde vengo y esa bomba lleva ahí, papi, desde que yo tengo uso y razón, ¿me entiendes? Yo desde que abrí mis ojos estoy viendo esa bomba ahí, ¿me entiendes? Y tiene que ver mucho con la pérdida de mi abuelo, todavía eso está ahí y cabrón, yo soy una bomba, ¿me entiendes? Yo sí que tengo el regalo tan ahí. Ok, ok, copiado, copiado, ok. Este, wow, cabrón, yo soy una bomba, eso sí que no lo había cachado.